A los 67 años de edad y víctima del cáncer, falleció José Francisco Trullén Jara. En 1995 se convirtió en funcionario de la Municipalidad de San Javier, tras un paso por la gobernación de Linares. Aquí se desempeñó en el Departamento de Relaciones Públicas, en el Juzgado de Policía Local y finalmente en el Departamento de Archivo Municipal. Como militante de la DC, fue un actor relevante para el retorno a la democracia. Con Francisco y yo y muchos más estuvimos siempre atentos y trabajando para retomar esta democracia, al cual en el año 92 era el candidato a alcalde en su oportunidad y no se le fue reconocido. Las cosas cambiaron, las circunstancias cambiaron, pero él se entregó siempre una vida católica, cristiana, siempre preocupado a los semejantes, siempre preocupado a la familia, a pesar de su condición. Las cosas son divinas, Dios quizás le dio otro camino. Francisco Trullén fue presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales por dos periodos. Desde el municipio entregó orientación a las familias rurales afectadas por la falta de agua. Deja un importante legado a nivel político y social. Le gustaba mucho ayudar a la gente y yo creo que ese es un legado tremendo que lo deja a los jóvenes políticos, especialmente nuestra comuna, de poder trabajar por la gente más necesitada y poder sacar nuestra comuna adelante, como él siempre lo decía. Yo creo que fue un alcalde o un concejal que se perdió esta tierra, pero yo creo que ahora va a estar dándoles todas las fuerzas desde el cielo a todos los que somos los jóvenes promesas de nuestra comuna en lo que es la política. Francisco Trullén también trabajó en el desaparecido Hospital de Villa Alegre y colaboró de modo permanente con la parroquia San Francisco Javier. Con su compromiso manifestó el cariño hacia el servicio público. Una persona que fue tremendamente solidaria, que realmente en la búsqueda de la vuelta a la democracia trabajamos intensamente y que eso lo proyectó en el futuro, siendo solidario, siendo un hombre que buscaba el cómo solucionar los problemas de la gente. Yo creo que en esa persona logramos una tremenda amistad, una amistad hasta sus últimos días. Su capacidad oratoria y el gusto por la filosofía se echarán de menos. Francisco Trullén deja a su esposa Nancy, cuatro hijos y varios nietos. Su fallecimiento fue sentido por amplios sectores de la sociedad loncomillana quienes lo acompañaron en la hora de la despedida.